Hablábamos la semana anterior de la contratación de parte de un equipo español de la santandereana Panchita Delgado, la basquetbolista, pues ahora pasó lo mismo con Hansel Atencia en la rama masculina, el gran jugador nacido en el municipio de Barranca Bermeja y que es una de las promesas de esta disciplina deportiva en Colombia. Tiene 23 años, firmó con el Aucar de Islandia tras haber firmado por un año para competir en la primera división del baloncesto de ese país. El santandereano se destacó como una de las principales figuras en la temporada anterior, siendo el décimo mejor asistidor de toda la liga con un promedio de 5.6 por partido. Escuchamos al santandereano y lo que significa la contratación de parte del equipo islandés y además la invitación al gobernador del departamento para apoyar el baloncesto en Santander. Actualmente acabo de firmar un contrato para ir a jugar la siguiente temporada en el Aucar de Islandia, de la primera división de Islandia. Ya después de hacer mi trayectoria en Estados Unidos y en el Colegio Virrey Solís aquí en Bucaramanga. Y quería mandarle un saludo a nuestro gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y al director del INDER Santander, Pedro Carrillo, y que sigan apoyando el deporte, que hay mucho talento aquí en Santander y nos lo merecemos por todos estos años que llevamos sacando el departamento adelante. Adelante.